En principio fue un partido muy disputado, muy difícil. El primer tiempo nosotros pensamos lograr una superioridad numérica en el medio y por momentos cedió, pero por momentos no salimos a tiempo y nos llegaron unas cuantas veces. Creo que hubo otra vez imprecisiones en la pelota, en los pases después de la recuperación y eso no nos permitía ubicarnos en campo rival como a nosotros nos gusta. El segundo tiempo vino el empate de una pelota parada, pero enseguida retomamos el control del partido y creo que fue prácticamente todo nuestro. En el momento en que mejor estábamos y como para hacer el tercer gol, nos empatan y un poco de sinsabor me dejó eso de que estábamos para el tercero y nos empatan de una jugada que la tengo que volver a ver, pero fue una distracción sin duda. Un pelotazo largo, que venga un penal, una expulsión del arquero, demasiado costo para una pelota que no tenía por qué ser tan peligrosa. Sí, lo venimos diciendo, James cada vez está mejor, está recuperando su nivel, su mejor nivel y bueno, fuimos viendo su desarrollo con el proceso del equipo para ver de qué manera o cuánta participación le dábamos en cada acotejo y bueno, fuimos de a poco, hoy lo vimos con la posibilidad de que arranque de entrada y hizo un buen partido. Bueno, son dos muy buenos jugadores, siempre los buenos jugadores me gusta juntarlos y ellos se expresan en el campo. Creo que posicionándose en campo rival lo hicieron muy muy bien, cuando Uruguay nos metió en campo propio y ellos jugaron muy de espalda, de pronto nos costó, pero bueno, hay que tomar lo positivo y que han hecho un muy buen partido los dos. Para el futuro son dos jugadores a tener en cuenta, sin duda. Hay que esperarlo, hay que esperarlo. Es un gran jugador, entrega todo con alma y vida para la selección y bueno, no tuvo la suerte de marcar, pero no hay problema, son cosas que pasan, seguramente pronto va a marcar y va a ser muchísimos goles en la selección. Sí, tuvimos, este equipo de esta defensa jugó por primera vez, los cuatro arrancaron por primera vez un partido de esta eliminatoria, pero bueno, son jugadores que vienen siendo parte del proceso, del grupo, sin duda que el hecho de jugar juntos repetidamente les da una confianza y un entendimiento que hace que sincronicen mejor. Hay algunos problemas o algunos desajustes en la sincronización o en las salidas que tuvimos, pero creo que hicieron un muy buen partido de todas maneras. Bueno, lo que no me gustó de pronto fue las imprecisiones, que cada vez que pasábamos a campo rival no entregábamos bien la pelota o hacíamos un mal control, nos sometimos a la presión de los defensores uruguayos y de esa manera nos costó progresar o subirnos a campo rival, que es donde más cómodos nos sentimos. Lo que me gustó fue los últimos minutos del primer tiempo y casi todo el segundo tiempo donde lo sometimos a Uruguay, donde generamos muchísimas situaciones y no tuvimos la suerte de concretar, pero creo que el equipo hizo un gran partido. Y los dos goles, bueno, son dos goles que hay que conversar, uno de pelota parada y el otro de un tiro libre de campo contrario que terminan en penal y expulsión, que bueno, lo quiero ver bien y conversar para corregir, no son cosas a corregir. Bueno, no entendí bien lo de Camilo Vargas, pero en cuanto a James y Borré, creo que hicieron un partido de acuerdo a lo planificado. Por momentos el rival no nos permitió conectar de la manera que habíamos imaginado, pero cuando lo hicieron, la verdad que tanto ellos como Luis Díaz, como John Arias, llegaron a generar muchas situaciones de gol y bueno, ese es el partido que buscábamos. Santiago tiene un golpe, vamos a ver cómo evoluciona, no es lesión muscular, es un golpe, pero tipo paralítica, que bueno, que en el momento como que se le durmió la pierna y había que asegurar. Y lo de Frank, porque es un jugador que nos da buena salida, que tiene muy buen pie y bueno, Machado está amonestado, así que creemos que es un jugador que lo podemos utilizar en el segundo partido, vamos a ver. Frank está bien, está Borja también, trajimos a Borja que está haciendo muy buenos entrenamientos, está causando buena impresión, así que en esa zona estamos cubiertos. Bueno, en cuanto a la gente, ya lo dije, la gente es maravillosa, nos emociona y espero que nosotros, o sea, los muchachos desde dentro del campo los emocionen a ellos. Hubo momentos que creo que la gente disfrutó mucho del fútbol que desplegó Colombia y de las situaciones que generó. Desgraciadamente no le pudimos dar el triunfo, pero bueno, se hizo todo lo posible. En cuanto a los cambios, a pesar de que el primer tiempo no lo hicimos de la manera que lo habíamos planificado en total, por momentos no nos paramos en campo rival como queríamos. Creo que el segundo tiempo salieron con todo, a pesar del gol trempanero del córner, el equipo enseguida se dispuso a dominar al rival en el campo de ellos. Y creo que fue el segundo tiempo un dominio casi absoluto de Colombia. Desgraciadamente vino el pelotazo ese, el penal, la expulsión y lo que pasó al final, pero bueno, eso nos deja un sinsabor, pero creo que Uruguay había hecho un buen primer tiempo también. Bueno, yo no diría un pilar, pero sí uno de los objetivos del proceso es consolidar jugadores jóvenes y llevarlos de a poco y acompañados por los grandes. En esta convocatoria hay muchos de los grandes que no estuvieron, pero bueno, ahí apareció James, apareció Camilo, apareció Mateus, Barrios y bueno, el proceso tiene esto, que en distintas etapas, en distintas épocas podemos disponer o no de algunos jugadores y el tema es que sepan a qué juegan y por supuesto que no va a ser absolutamente lo mismo a cuando las sociedades ya están consolidadas, pero sí tener una idea de a qué queremos jugar y tratar de hacerlo de la mejor manera. Así que estoy contento con cómo marcha la cosa.